Edén y la calle Chemna. Pasamos ahora por la calle Chemna, oscura, llamada así debido a la pequeña cantidad de luz que se refleja aquí. En esta calle se sitúa el Hotel Edén, donde se encuentra una mikveh, es decir, un baño ritual judío activo. En su restaurante se puede comer comida o kosha. El hotel es un ejemplo de la adaptación de la infraestructura moderna a las necesidades de los turistas judíos de Kashime, que llegan aquí de todas las partes del mundo. La sinagoga antigua es la sinagoga más antigua que se conserva en Polonia, construida probablemente en el siglo XV. La inscripción de la tesorería original data del año 1407. A través de los siglos, fue el centro religioso y administrativo de la comunidad judía de Kashime. Se salvó de innumerables incendios y fue varias veces reconstruida. La restauración general, realizada a principios del siglo XX, le devolvió su carácter renacentista impuesto en el siglo XVI por el arquitecto Mateo Buccino. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como un depósito alemán y su equipamiento fue destruido. A pesar de la devastación durante la guerra, se conservaron dentro de la sinagoga los elementos originales más valiosos de su arquitectura. En 1959, fue restaurada para convertirse finalmente en el Museo de la Cultura Judía, que alberga una exposición permanente sobre la tradición y la historia de los judíos de Cracovia. Al lado de la sinagoga se puede ver un fragmento de las murallas, reconstruido que antiguamente rodearon el barrio de Kashime. La calle Xeroca, desde el siglo XV, es el corazón de la parte judía de Kashime. La calle es en realidad una espaciosa plaza rectangular. Su importancia se debe a la existencia de cuatro sinagogas allí. Lo que no se repite en ningún otro lugar en Europa. Varias casas de oración, mikveh, dos cementerios y la sede de la Junta de la Comunidad Judía. Durante la Primera Guerra Mundial, la sinagoga Nachburser fue destruida. Así que ahora solo quedan tres casas de culto. La sinagoga vieja, la sinagoga de Popper y la sinagoga de Remuk. Hay también allí muchos restaurantes en referencia al estilo y tradición de la cultura judía. Como curiosidad, cabe señalar que esta calle fue elegida por Steven Spielberg para reproducir la plaza de la Concordia del Ghetto de Cracovia. En la película La Lista de Schindler. Y en ese edificio, Elena Rubinstein fue la impresión del Ghetto de la Comunidad Judica. El número 14 se encuentra en la casa en que nació y pasó su niñez, Elena Rubinstein, fundadora del Imperio de la Cosmética. Después de estudiar en Suiza, Elena se trasladó a Austria, a donde trajo varios tarros de crema que un médico le había recetado a su madre. Una vez iniciada la venta de la crema preparada de acuerdo con la receta, Elena obtuvo tanto éxito que tan solo dos años más tarde se inauguró en París, su salón de belleza. Es considerada una de las mujeres más ricas de la historia. Y a tu lado, la más importante sinagoga de ellos todos, porque esta es la activa. Ok. Y se llama Remu. La única sinagoga es activa, la más importante. La sinagoga fue fundada en 1553 por un millonario judío de Rabistona, Israel Ezerles Auerbach. El nombre Remu proviene del hijo fundador de la sinagoga, el filósofo científico llamado Moisés Ezerles Remu, que era el Rabino de Cracovia, así como un prominente codificador de la ley que nace. Famoso en todo el mundo, la inscripción en hebreo en la puerta dice, Nueva sinagoga a la gloriosa memoria de Remu. Se la calificó de nueva porque fue la segunda sinagoga en Caxim. En la actualidad, constituye el único lugar de oración activo de los judíos de Cracovia, a no contar los usos ocasionales de la sinagoga templa. Al lado de la sinagoga Remu está el cementerio del mismo nombre. Los primeros enterramientos tuvieron lugar aquí en 1552. Allí pasaron al descanso eterno los rabinos judíos famosos, entre ellos también Remu, mismo estimado como una persona milagrosa. De ahí es porque se celebran las peregrinaciones hacia su tumba y se colocan las tarjetas con peticiones alrededor de la misma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis convirtieron el cementerio en un vertedero tacho de basura. Sin embargo, los judíos prudentemente lograron anticiparlos, enterrando en la tierra gran parte de las lápidas, salvándolas así de su destrucción. Una piedra y una plazuela. Vemos una pequeña plaza pública con jardín vallado con un cercadío decorativo en forma de menor. Es decir, candelabro de siete brazos, uno de los símbolos del judaísmo. Aquí existía el cementerio judío más antiguo de Cachimes, cerrado en 1552. Al abrirse el cementerio de Remu, una leyenda que celebró aquí una boda durante el Shabbat, lo que fue considerado en contra de la ley judía. Rabino Remu lanzó por esta razón una maldición sobre los invitados que se hundieron bajo la tierra y en este lugar se creó un cementerio. En la parte sur de la plaza hay una piedra que es un monumento dedicado por la fundación de la familia Nezenbaum en la memoria de 65.000 víctimas del holocausto en Cracovia. Amigos, aquí les decimos cómo suscribirse. Lo único que necesitan es una cuenta de Gmail o Google, que es lo mismo. Le dan suscribirse. Le dan la campanita de notificaciones. Para que les avise cada miércoles y domingo que subimos un video. Y sería todo. Listo, suscritos. Muchísimas gracias por el apoyo. Sigamos viajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!